Otra superproducción R.C.N. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Pierlo con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González. Eduardo Arozamena. Luis de Alba. Ofelia de la Fuente. Ketty Valdés. Y como narrador, Isidro Olase. E interpretando a Calimán. El propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán. Calimán y el pequeño Solín viajaban a través de la solitaria carretera rumbo al pueblo de Rimley, donde deberían llegar al amanecer justo a la hora en que el extraño señor Smith descendería del ferrocarril. Calimán tenía que capturarlo para demostrar su inocencia en torno a la muerte de ser Frederick y rescatar la esmeralda Romanov que había sido robada. Las recias y musculosas manos de Calimán sostenían con firmeza el volante haciéndolo girar en las pronunciadas curvas. Los azules ojos de Calimán se apretaban por un momento de la cinta fáltica para mirar hacia el cielo que se oscurecía más y más con negros nubarrones. Se avecina una tormenta, Solín. Sí, señor. Y tal vez nos veamos obligados a detener la marcha y buscar un raciño donde pasar la noche. No, eso es imposible, muchachos. Tenemos en nuestra contra el tiempo. Debemos llegar a Rimley al amanecer si es que queremos detener al extraño señor Smith. Además, por estos lugares no hay una sola casa a varias millas a la redonda. Lo dicho, ya está la tormenta sobre nosotros. Vaya manera de llover. Difícilmente se puede mirar la carretera. Los azules ojos de Calimán permanecían fijos en la cinta asfáltica. Solín miraba temeroso el velocímetro que señalaba 90 millas por hora. Iba a advertirlo, pero recordó que Calimán quería llegar pronto a Rimley. Caramba, cuando pienso que todo esto fue a causa de una visita de cortesía a Sir Frederick. Sí, muchachos. Qué lejos estábamos de imaginarnos siquiera que ayer por la mañana durante nuestra charla con Sir Frederick... ...nos daríamos envueltos en un caso tan complicado como este. Dos homicidios, el de Sir Frederick y el de Mortimer. Y el robo de una valiosa es moral. Sí, y de las tres cosas nosotros aparecemos como culpables. Por eso tenemos que capturar al extraño señor Smith. Solo así demostraremos nuestra inocencia. ¿Y qué pasará si escapa, señor? O entonces... ...no estaríamos mucho tiempo libres, Solín. Nadie sino el señor Smith sabe lo que ha ocurrido. Para escotardear nosotros como sus vecinos, ladrones y prófugos. Casi nada. Y estoy seguro que a estas horas el inspector Douglas estará buscando la manera de perseguirnos. Pronto sabrán por qué carretera escapamos de Londres y saldrán en esta persecución. Calimán, y en este país existe la pena de muerte contra los asesinos, ¿verdad? Exacto, sí. La horca. ¿La horca? Entonces, señor, acelera. Tenemos que llegar lo más pronto posible a Ridley y rogar a Dios para que el extraño señor Smith llegue a ese mismo lugar. Creo que... ¿Qué es eso que se mira en la carretera? Pues, una luz roja. Apenas se distingue entre la tormenta. Se mueve de un lado a otro como si alguien estuviera allí en medio de la carretera. Los frenos no obedecen, Solín. ¡Cuidado, Calimán! ¡Cuidado! El pequeño autoesport patinó sobre la cinta asfáltica levantando una cortina de agua. Tiró sobre sus ejes dos veces y al fin... Otro poco y el auto vuela. Sí. Los neumáticos patinaron por estar la carretera mojada. Además, un trenazo tan justo ocasiona que... Calimán, mira. Esa luz roja. ¿Qué? Sigue moviéndose delante de nosotros. Sí, es verdad. Puedo verla a través del parámetro. Quedamos a escasos metros y continúo allí moviéndose como péndulo de reloj. Se me oculta bajo la lluvia la oscuridad. Parece que alguien sostiene esa luz roja. Como... Como una lámpara que... Que se mueve de un lado a otro. No es posible que se trate de un ser humano. Nadie va a quedarse allí inmóvil bajo la tormenta citando una lámpara roja. Si no es un ser humano, ¿eh? Entonces, ¿quién es? Bueno, ahora lo sabremos, Solín. Cuidado. Ten cuidado, Calimán. Te quedas allí, Solín. Mire solo. Calimán descendió del auto y la lluvia fría cubrió su musculado cuerpo. Lentamente se alejó con paso firme hacia aquella extraña luz roja que cintilaba en medio de la carretera. El pequeño Solín permaneció inmóvil en su asiento, tratando de ver a través del parabrisas donde la lluvia golpeaba la figura de Calimán. No veo nada. Calimán se perdió bajo la cortina de agua y... No se ve nada más. Es inútil que Solín abriera sus negros ojos tratando de seguir a su amigo. Luego, miraba en torno un tanto temeroso y se imaginaba que bajo el resplandor de los relámpagos a grotescas figuras que avanzaban hacia él. Vaya manera de... Es una noche perfecta para un asalto. O una noche para los espectros. Se dice que... Noches de lluvia. Los espectros... ¿Quién? ¿Calimán? Tenía razón, Solín. No era un ser humano quien sostenía esa lampada roja, haciéndola mover de un lado a otro. Ningún ser humano podía estar allí inmóvido en medio de la tormenta. Era lógico. Entonces... ¿Qué es, Calimán? ¿Un espectro? Una sonrisa burlona iluminó el rostro de Calimán de asombrosa belleza varonil. Solín lo miraba interrogante y nervioso mientras él se limpió cuidadosamente el agua que escurría por su cara. ¿Espectros dices? Luego entonces tú crees en eso, Solín. Por supuesto, señor. Nadie duda que existe un más allá. Bueno, existe el más allá, pero... te puedo asegurar que ningún espectro del más allá regresa al mundo de los vivos. Al menos nadie ha podido aportar pruebas exactas a la ciencia. No, muchachos, no. El asunto es muy sencillo. Esa luz roja que está allí indica que el camino está cerrado. Pero... Entonces, ¿quién mueve esa luz de un lado a otro? ¿Quién crees? No sé, señor. El viento. Es una lámpara colgada sobre un letrero que dice... Camino en reparación. Ah, menos mal. Lo demás fue motivado por la imaginación. Sin embargo, nos enfrentamos a un problema, muchachos. Al estar cerrada la carretera, nos vemos obligados a continuar por un camino angosto que descubría un lado de la carretera. Pero, ¿crees que nos lleve a Rindley? Lo sabremos una vez que iniciemos la marcha. ¿Estás decidido? Por supuesto. Tenemos que llegar al amanecer a Rindley y lo haremos. Solo que hay que abrir muy bien los ojos, Solín. Un camino desconocido puede llevar a muchas partes. Inclusive... a la muerte. En marcha, pues. Ojalá la tormenta pase pronto. No lo creo. Toda la noche tendremos este tiempo y además... al terminar la tormenta... surgirá un peligro quizá mayor. ¿Cuál? La niebla, Solín. La niebla que lo envuelve todo, imposibilitando ver un atajo del camino, un precipicio verde. En fin. ¿Y estás tan tranquilo? Dice un viejo proverbio árabe. Inicia el camino desconocido teniendo Fénin el todopoderado. Que si mueres, al menos pensaste en Dios antes de morir. Ese es como el epitacio de nuestras tumbas. Solín. En marcha, Solín. En marcha. Y a esa misma hora, en el lúgubre castillo de Boyer, en medio de los páramos cercanos al pueblo de Rimli, la sombra de la tragedia y la muerte parecía brotar de entre los viejos muros del castillo. Aullaba un perro lejano y silbaba el viento que se filtraba por la rendija de los viejos portones. El conde Bartók acaricia febril y tembloroso aquel rostro de la joven gitana. Quédate aquí, Cecilia. Quédate a mi lado y olvida ya esas historias absurdas que cuentan los gitanos en torno a mi persona. Quédate aquí, a mi lado. Sus manos tiemblan, señor. Tiemblan de febril pasión al contemplarte, muchacha. Al sentir en mis manos el calor de tu cuerpo y ver en tus ojos un manantial que promete saciar mi sed y mi pasión. Señor Pondé, es tarde, debo marcharme. Aún faltan varias horas para que amanezcas. Pero debo regresar al campamento. Extrañarán mi perro. ¿Qué sucede, muchacha? ¿Tienes miedo de mí? ¿Has olvidado ya tus promesas? Es tarde. Te voy a ir. Espera aún que mientras en el cielo de la noche brille la luna llena hay esperanzas de vida y de amor. Ariestas. ¡Gracias!